La idea de la señora Calde es de que se haga una transición o una entrega, recepción más bien, lo más clara posible, lo más transparente posible, lo más ágil posible, y brindarles toda la información pertinente que no sea solicitada por las nuevas autoridades, no a las autoridades electas. No sé si alguien de los presentes tiene algo para encerrar. Como dicen en el rezo, este es el momento de la petición. Nadie. No, agradecerles la necesidad, tendríamos que llevarlo a cabo con mucha diligencia y esfuerzo para terminar hoy. Pues eso esperamos, eso esperamos. Si no, pues seguiremos mañana. Pues sí, sí, no queda de otras partes del trabajo de nosotros como autoridades alientes y ustedes de autoridades entrantes. Ok, gracias, síndico. Se queda en su casa. Maestra, un gustazo. Ya no nos vamos.